Él es Ojeda, es cantante y nos presenta su tema nuevo titulado Quise ser bueno. Buen día Ojeda, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Súper viejo. Bueno, contanos un poquitito. Quise ser bueno. Le voy a robar su campera. ¿Le vas a robar su campera? Sí, está emocionado. Está buena, está buena. Abrigado. Hola Ojeda, perdón. Se le iba a robar nomás. Quise ser bueno. ¿Qué pasó Ojeda? ¿Por qué ese nombre para la canción? Y la verdad que la canción yo no hablo de mí porque, o sea, es una canción que habla sobre una persona que le fue infiel a su pareja. Le fue infiel a su pareja y como que le cuenta que, o sea, ¿cómo pasó? Yo hice esto, ¿pasó así? Y le cuenta que él quiso ser bueno, quiso portarse bien, pero no pudo por ponerle. No pudo, no pudo. Amo, le falló el instinto. Ocurre, mío. Sí, pasa. El famoso es la intención y ese es. La intención es lo que cuenta, pero caíste en la tentación, eso es. Eso es lo que pasa. Pero escribiste la canción vos, escribieron, ¿cómo fue esa historia? Y escribimos los cuatro juntos, la verdad. Ajá. ¿Y la historia de quién es? Inventaron. Sí, es cierto. No, le tira al frente. No pregunto nomás, le podía tirar a cualquiera de los perros, pero decidió. Está bien. A cualquiera de los perros le pudo. O sea, ¿qué pasa? Cuando sos compositor, vos podés hablar de cualquier cosa. Podés crear historias, podés crear personajes. Bueno, pero ¿con la carita triste? Sí, porque la persona se siente mal porque fue infiel, entendí, algo malo. Él quiso ser bueno, pero no pudo, cayó en la tentación. No lo logró. Y ocurre a veces, ¿eh? Ocurre. Es un poco difícil cuando hay ciertas cosas, ciertas mezclas también. A veces uno sale, ¿verdad? Farrea, la música. Siempre están mezclas. Claro, mezcla el alcohol con la euforia, salida. Con la salida, con todo. Cosas que pasan, ¿es cierto? Ojeda, tipo eso, eso pasa. No hace falta que sea una experiencia propia, sino que uno se puede fijarnos alrededor. O sea, ya no es un tema tabú, ¿verdad? No, ya no, ya no. A mí me parece que ya no, por lo menos. ¿Les parece si escuchamos el tema? ¿Sí? Esto es Quise ser bueno de Ojeda. Atendé. Se titula Quise ser bueno de Ojeda. Una colaboración con Nico que estuvo hace poco, que te estuve contando. Recién no pudo venir nomás Nico, ¿verdad? No pudo venir, tiene cosas que hacer. Hay que elaborar, hay que elaborar también, sí. Pero también vos estabas representando a todos los chicos, en realidad. Acá una colaboración bastante interesante, la que estuvimos viendo en pantalla. El género urbano que está con todo. Ustedes no paran luego. Y la idea es seguir sacando temas, mínimo dos temas por mes. Con todos los artistas que están saliendo ahora que son nuevos, que está muy bueno eso. Hay mucho material. Dos temas por mes es algo muy ambicioso, pero podría resultar bastante bien. Y más todavía cuando son un equipo, en este caso de cuatro, ¿verdad? Que hicieron un tema juntos. Hay veces que son dos, hay veces que son tres. Pueden ser más y todo. Sí, claro que sí. Ojeda, ¿hacime cuántos años tenés? 21. A la pucha. ¡Pibe! Otra que es joven de sí. ¿Y en qué, a ver, a los cuántos años más o menos te diste cuenta de que te gustaba la música, de que podías componer, de que te gustaba el género urbano también, ¿verdad? Y la música me gusta desde pequeño porque mi viejo era cantante. ¿En serio? Sí. ¿En la sangre entonces? En la sangre. Desde muy chico ya que me fui al conservatorio, de tocar la guitarra, el piano, todo eso. ¿En serio? Sí, también soy productor también. Eso sí, pero contanos un poquitito sobre eso, sobre tus inicios en la música justamente, ¿verdad? Empezaste con la guitarra, empezaste con el piano, pero ¿y en qué momento dijiste quiero ser cantante de género urbano? Desde que tengo memoria, luego siempre me gustó el reggaetón. ¡Bien! Desde muy chico. ¿Y tu viejo qué cantaba? Él cantaba cachaca, toda esa onda. ¿Ré en la sangre vos tenés? ¿Ré en la sangre? ¿Y re te apoya seguro a tu viejo con este mundo? Porque él entiende, pues. Sí, él entiende. Yo lo que me sorprende, digamos, cuando me maté 21 años y dice que yo me acuerdo del reggaetón, y qué loco porque justamente Daddy Yankee, que es prácticamente el que creó el reggaetón, realmente el creador de género urbano, le decía 20 años de historia, él tiene horas de carrera en el reggaetón, él tiene 21 y claro, ya creció escuchando reggaetón, básicamente, Daddy que ahora se retira ya de la música, ¿verdad? Claro, porque nosotros cuando éramos pibes no existía el reggaetón todavía. Ay, que tenía 80 años, claro que sí, pero cuando éramos así chiquitinos, ¿no? Bueno, pero teníamos 10 años, salió Daddy Yankee, reggaetón. A la colina, claro, entiendes, obvio, pero 10 años, por ejemplo, mi sobrina que tiene 25 años, claro, a los 1 años ya me rompía, el tema de ese, vamos a la plaza, ese, Dios santo. Ella lo escuchaba así, tipo piñón fijo, eso que nosotros escuchábamos en la época, era así, reggaetón, 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 ¿verdad? Entonces, es otra cultura y me encanta que justamente es realmente la primera persona que escucha y me dice, yo reggaetón escucho de siempre. Es real, porque tiene 21 años y dan los tiempos, ¿verdad? Dan los tiempos. Pero me encanta, me encanta y me encanta que te hayas animado que, como decís, tienen muchas ideas, tienen muchos proyectos y están lanzando de a poco, está bueno. Me encantó también la onda del video, o sea, encontrar un lugar que capaz uno pasa todos los días, no te das cuenta que este lugar puede ser bueno, ¿verdad? Acá puede quedar bien. Este puede ser una buena locación. Mira, vamos a ir. De hecho, ¿quién decidió la locación, ya que estamos hablando de eso? Nicolás. Nicolás. Fue el que elige la locación. Nico, ¿y el video a cargo de quién estuvo? Romeo. Romeo Sánchez, se llama el que hizo el video. Bien, un capo. Buen video, la verdad. Un video que re va a pegar. Ya está disponible en todas las plataformas. Sí, en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Deezer, todo. Bien. ¿Cómo te encuentran la gente en redes sociales? Ojeda Off, así. Ojeda Off. En todos lados, sí, sí. Bueno, ahí está, te encontramos ya acá. El equipo de Stolkeo en este lugar es rapidísimo. A ver un poco qué hace. Muy bien. Ese Off, porque yo Off ya los perros. Yo Off ya los perros. Me encanta que está re enfocado, decidido en la música. Mira esa, no, me muero. A ese micrófono. Yo estaba esperando alguna fotito ahí. Ajá. Muy bien. Nada, bueno. Yo le dije ese micrófono. Entra el mensaje oculto, dice. A ver un poco si encontraba el mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje oculto? No, muy difícil, hay que piden. Muy difícil, ¿eh? No puede ser. Ay, ahora te quiero mirar. Hay una palabra que está escondido por atrás y por el graffiti. ¿Vos sabés, dice? Eh, pa... ¿Cuál es? Contanos más allá. Contanos más allá. ¿A cuál le dijo vos sabés? ¿A cuál? Más arriba, más arriba. Pero más arriba. ¿Qué le respondió, rata? Eh, mandarle cumbia a perrito. Mandarle cumbia a perrito. Esa. 4 o 20, la cumbia a 4 o 20, no, nada. ¿No? No veo. Me da rabia. Yo tampoco entiendo, yo tampoco entiendo la verdad. Vamos a preguntarle fuera de aire. Ok, hay una palabra que no se ve tanto en la foto, pero que los que conocen en el estudio ya saben qué palabra es. Ah. Dice chongo en la parte de atrás. Es por ahí le atinó vos. Ah, por eso ahí decían chongo también, mira. ¿Vos sabés que tenés razón, no íbamos a pillar nunca? Sí, no. No, no íbamos a pillar nunca. Me gusta, chongo. Esa palabra repartir. Lo reconoce en el lugar, no me va a pillar por eso. Claro, era un chiste interno. El famoso chiste interno. Eso es en estudio. En un estudio. Sí, en un estudio. Me encanta, yo me sé que la estoy con la cátedra, me va a decir, tímulo re honda. ¿Verdad? En el estudio. Es que eso, y claro, el estudio de grabación es la casa de los artistas. Tiene que estar, tiene que estar, así que se dice en casa. Todo conoce un estudio de todos los perros. Tiene que estar lo ambientado para los perros. Por los perros y para los perros. Ojeda, gracias por venir, viejo. Ya saben, la canción de Ojeda y Nico está disponible ya no más en todas las plataformas digitales. Y tienen que seguirlo en el Instagram. Se encuentra como Ojeda Off. Off ya los perros, ¿verdad? Off ya los perros. Gracias, Ojeda.